Nosotros tenemos mucho trabajo en vivienda, en infraestructura, en gobernanza, en smart cities, tecnología, pero el principio y el fin de todo esto es la gente que vive en ciudades. ¿Y cuáles son los objetivos respecto a las personas? Hay tres que están claramente marcando nuestro trabajo. Uno es la inclusión de grupos específicos. Recién estuvimos hablando de tres que son niños, personas con discapacidades, mujeres, hay otros, como veremos. El otro tema es la reducción de las diferencias en ingresos entre ricos y pobres en las ciudades, que como sabemos bien, son una de las marcas más profundas de nuestra urbanización. Y la tercera tiene que ver con calidad de vida, que es que las ciudades den buena calidad de vida a sus habitantes, más allá de sus características, más allá de las diferencias, y esto es algo endémico para la región. Cuando hablamos de inclusión social, el primero de nuestros objetivos, estamos pensando en grupos que son sistemáticamente excluidos de acceder a beneficios del espacio público, de la participación ciudadana, de las posibilidades económicas, los empleos. Hay muchos más que estos, pero estos son algunos de los que vamos a estar viendo, que son mujeres, niños, ancianos, personas con discapacidades, grupos indígenas, afrodescendientes, inmigrantes. Y por supuesto son complejos y la identidad, una cosa que es importante es que la identidad de una persona es compleja, en eso nos referimos al marco de CEN, de capacidades múltiples, de Amartya CEN, o sea, lo cual no es que estamos definiendo una persona según una única identidad, pero cuando hablamos de colectivos sociales es una manera de avanzar derechos. Con el tema de las mujeres, creo que estoy, lo que se dice, preaching the choir, o sea, me parece que acá todos saben muy bien esto, pero hay diferencias sistemáticas en el ingreso de las mujeres a igual trabajo, a igual capacidad, y esto es uno de los orígenes de la diferencia de acceso a otros beneficios, y nuestra región determina un 71%, que quiere decir que a igual tarea una mujer recibe 29% menos que un hombre. Y el otro tema que me parece que es muy importante para el hacer ciudades es el uso del espacio público por parte de las mujeres, y una variable importante es la sensación de seguridad que puede tener una mujer. y eso también es algo que todos conocemos bien, pero para mí lo que más me ha impresionado de esto, que es cuán segura se siente una mujer caminando en la noche, es que está empeorando, y eso me parece grave, porque el discurso, creo que sí ha habido una mejora en la narrativa de seguridad, pero sin embargo la percepción no ha mejorado. Niños, lo que cabe destacar de acá, que quizás es, para mí siempre este es el slide más difícil de mostrar, es que la pobreza es mayormente de los niños, y en nuestra región eso es un tema en lo que vemos que el 42% y el 43% de los niños, o sea, el 75% de los niños está en una condición de pobreza, y eso cuando nos ocupamos de los espacios urbanos, y nos ocupamos del desarrollo urbano, tenemos que pensar que hay una exclusión sistemática en el presente que también tiene consecuencias para el futuro. El otro grupo que está creciendo en nuestra región es el grupo de los mayores de edad, los ancianos, y si bien no son mayoría, ese es el grupo que está aumentando más rápidamente, y eso requiere todo un abanico de servicios distintos para nuestras ciudades, y creo que es importante tenerlo en cuenta desde ahora. Este es un grupo que es muy diverso, o sea, y en esto nos remitimos a las definiciones nacionales, cada país tiene su propia determinación de cómo hace, cómo censa, cómo contabiliza a la población que tiene discapacidades, por eso también se explican los distintos porcentajes, pero la realidad es que sabemos bien que nuestras ciudades no están preparadas para apoyar el desarrollo de personas que no pueden circular, que no pueden participar de la misma manera que los demás. Y otro grupo que muchas veces tendemos a no mirar cuando hablamos de urbanización, cuando hablamos de ciudades, son los grupos indígenas, y sin embargo, son importantes, son significativamente importantes a nivel cantidad de personas, pero culturalmente son muchísimo más importantes de lo que se está reconociendo en las ciudades. Y creo que eso es un tema que tenemos que pensar cuando diseñamos espacios, que es la diversidad cultural que hay en una ciudad. Y finalmente, otro grupo también súper importante, desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista cultural, son los afrodescendientes, que además acá se ve una sistematización de exclusiones, porque tienden a reproducirse no solo los temas de exclusión por identidad, sino también exclusión económica, y que suelen converger y reforzarse unas con otras. Y el último grupo, súper complejo, y que es un grupo que en la región siempre estaba limitado a verse de migración interna o de áreas rurales, áreas urbanas, es el de migración. Y en este momento estamos viendo migraciones internacionales con bastantes complejidades, como son la migración venezolana, que es la que está más patente, pero que también necesita todo un repertorio de soluciones urbanas de corto plazo y de largo plazo que tenemos que empezar a pensar. Y lo que les quería mostrar era que cuando uno piensa en estos colectivos sociales, son un alto porcentaje de la población, no son casos marginales, y creo que lo más importante es que eso es el 80% de las personas en una cuenta bastante reductiva, lo que quiere decir que tenemos que diseñar para todos, y si no tenemos en cuenta todos estos grupos, ¿para quién estamos diseñando? O sea, ¿para quién estamos gobernando si estos grupos no están siendo considerados? Después, y voy a pasar brevemente por esto, el tema es que obviamente no es independiente de los otros tipos de exclusiones, pero la mayor variable de exclusión es la económica. O sea, todos los otros grupos, cuando están en una situación económica peor, sufren muchísimas más las carencias y viceversa. O sea, en el caso de las personas con discapacidad es muy claro, o sea, una persona con discapacidad con recursos o sin recursos tiene una experiencia muy distinta de la ciudad. Y en este sentido, las ciudades de Latinoamérica son particularmente desiguales, y eso es un problema que ha sido persistente en los años y ha sido persistente a pesar de que es una urbanización de más de medio siglo. Y el otro tema es la exclusión y también cómo se lleva eso al territorio urbano, que es una exclusión a nivel específico de barrios que tienen más acceso o menos acceso. Y de vuelta volvemos a la imagen anterior de barrios vulnerables donde hay mayoría de niños, que tiene que ver con las posibilidades futuras y lo que son los efectos socioespaciales de lo que llamamos guetos o barrios informales y que requieren un pensamiento que sea integral tanto en la parte económica como en la parte de integración social. Que es algo que todos ustedes seguro que lo ven en su trabajo, pero que todavía no se ha hecho mucho avance en la región. Ups, no era esa la intención. Bueno, esto tiene que ver con la anterior, que es la distribución de los beneficios, o sea, beneficios tales como acceso a parques, acceso a aire limpio, acceso a veredas, acceso a lugares de trabajo, transporte, todo eso está distribuido de una forma muy desigual. Y el último, y con esto vamos a ir cerrando, es el tema de la calidad de vida. O sea, todas estas diferencias sociales han terminado siendo un obstáculo para mejorar la calidad de vida para toda la ciudad en su conjunto. Y esto se ve con que cuando se hacen índices de competitividad, que hay que tomarlo con cuidado porque, digamos, las variables que consideran quizás no son las que más nos importan, pero sistemáticamente las ciudades latinoamericanas y del Caribe han bajado su clasificación en lo que se llama calidad de vida. Y en este caso, la que mejor califica es Montevideo, que está en número 77. Y esto es bastante preocupante, pensando que son ciudades que pueden tener más de 300 años y vienen cayendo en sus niveles. Y calidad de vida, de vuelta, volviendo al anterior, relacionándose con lo otro y también preguntándose por los temas de exclusión, la criminalidad tiene que ver mucho con la calidad de vida y tiene que ver mucho con los temas de exclusión, de grupos específicos, de exclusión socioespacial y económica. Y, de vuelta, estas cuestiones sistemáticas, la falta de espacio público. Esto lo voy a pasar rápido, solo para que tengan una idea de lo que hace la división en esto. Nosotros tenemos trabajos específicos con distintos temas. Entonces, por ejemplo, auditorías de seguridad en la ciudad de Joao Pessoa, que ahí le pueden preguntar a Catarina que trabajó en eso. Temas de diseño universal en la vivienda social, temas de movilidad inclusiva. Y después también tenemos trabajo analítico. Cuando quieran me preguntan de eso, pero un ejemplo de ese trabajo tanto analítico como de diseminación es el libro de ciudades inclusivas. Y solo les quería contar que vamos a hacer una nueva edición de este libro, pero focalizándonos en el ciclo de vida de las personas y ciudades inclusivas para niños, para personas con discapacidad, para ancianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!